Hola, ¿qué tal amigos de Facebook? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy aquí con mi abuelito para cantarles una bonita canción y también para no dejar pasar desapercibida la fecha y empezar el año nuevo con el pie derecho. Abuelito, no sé si quiere agregar algo más. Pues darle las gracias a esa gente bonita que lo sigue por redes sociales y desearles un feliz año nuevo 2020. Que Dios los bendiga y que tengan amor y paz. Vámonos con la canción. Vivir en el mundo Con una ilusión Es lo que esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Perdóname Con una ilusión Con una ilusión Con una ilusión Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Amor de los dos ¡A ver! ¡A ver! Amor de los dos Perdóname Perdóname Perdóname, ten compasión, mi vida es tu vida, amor de los dos. Perdón, no me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no quieres perdón.